Nos vamos con una receta fácil, rápida, nutritiva y súper rica que es un guiso de porotos negros. Calentamos un chorrito de aceite de oliva y agregamos una taza de cebolla picada chiquitita. Vamos a agregar también un poquitito de pimentón rojo. Vamos a poner también un poquitito de zanahoria. Zapallo italiano. Y vamos a agregar sal. Condimentamos con ajo en polvo y ají color. Y aquí tengo porotos negros que son los protagonistas de este guiso. Le vamos a agregar un chorro de salsa de tomate. Vamos a aportar. Miren qué cosa más linda la textura, los colores. Y para acompañar preparé un arroz integral súper básico y súper sencillo. Aceite de oliva en crudo que siempre aporta. Y vamos a terminarlo con cilantro. Una alternativa diferente para comer legumbres, sobre todo ahora que hace un poquitito más de calor.